Ojalá que nunca mueras aunque lo mereces Me parece un buen castigo pero no es lo que te deseo Que pagues en carne propia para que tú sientas Como duele un desprecio y que muerte en vida sufras por tu error Es lo que te deseo Que te ubiques delante de la gente Para que todos miren que tu valida ya ha caído del cielo Y aunque llores hasta quedarte ciega No vas a impresionarme, no te hagas amar si no vale la pena Ni sufrirá Porque para decirme adiós jamás te digo mi voz Ahora sí te duele mucho el haberme perdido Lo siento pero hoy es muy tarde para arrepentirte Y hoy te puedes largar Que no tiene antes saber Que no produzo el haberte conocido Que te humildes delante de la gente Que te humildes delante de la gente Ya que todos miren que tu valida ya ha caído del cielo Y aunque llores hasta quedarte ciega No vas a impresionarme, no te hagas amar si no vale la pena Y sufrirá Y sufrirá Porque para decirme adiós jamás te digo mi voz Ahora sí te duele mucho el haberme perdido Lo siento pero hoy es muy tarde para arrepentirte Y hoy te puedes largar Y hoy te puedes largar No fue justo en haberte conocido